100 pelotas paradas Centro de Castro, muy bueno, remate, gol Gool De Kisling Y si, insisto en lo que dije, en el primer gol de Sita y Sam Ya lo había dicho Mau, a pelota parada, sobreaviso No hay advertencia y no hay engaño Parte a primer poste Gana perfecto la marca en el intento que hacía Tobias Hobol Intento, insisto, nada más de marcar porque le gana la posición ¡Ah, no fue gol! ¡Ah, la pelota se fue por un costado! ¡Se fue por fuera! ¡Todos fueron a celebrar! Pero A ver, porque todos fueron a celebrar Él mismo La pelota, no sé si entra por debajo de la red, a ver La pelota no entra No es gol Pero está dentro, mira ¡Qué cosa! El árbitro ha dicho Yo creo que ya le avisaron al árbitro que no es gol Porque, a ver, la red claramente tiene un defecto La pelota pasa por... A ver, la pelota va por un costado Y después, cuando el futbolista voltea La pelota está dentro de la portería Pero es que se mete por debajo El árbitro creo que marca el gol El árbitro marca el gol Sí, se festejaron todos Y se sale por la... ¿Por qué no festejaba Kisling? Él ve que la pelota no entra y se voltea Los demás ven la pelota dentro del marco Acá nos vamos a dar cuenta Sí, se fijó que me quedé... Sí A ver, no es gol Pero luego, increíblemente por un acto de magia ¡Ja, ja, ja! Cooper Fieldezco La pelota aparece adentro de la portería Mira, pero Kisling dice que no fue gol ¿Que qué? Y ahí vienen todos, mira Como vieron que el balón... ¡Gol! ¡Gol! ¡Claro! Como vieron que el balón recorre exactamente la zona de gol Yo nada más quiero saber... Dentro de la portería Si el árbitro decreta el gol ¿En primera instancia? Claro, porque escucho el silbatazo típico del gol Sí, sí, sí Y no sé si alguien le dice ¡Nine, nine! ¡Kaithoa! O sea, no hay gol Es una de las cosas más raras que he visto en el fútbol en años